como en qué grado más o menos tocaron como que el grado este conjunto como 10 años 11 años 12 años pero me voy a tener 20 años para tercero uno va de 10 años a ver como 10 años y como no te vas a acordar de estos lugares chile huiste y una semana perdido va a creer pero los lugares y vas o sonate como no te van a acordar de lugares ya cuando este hace ocho meses la frontera ya no cambia diferente y miraba y por qué han visto aquí perdidos y no tener familia frontera ya tengo mis tías pero no nada con él va pero no te he venido para ir a estacionarte mientras no seguía buscando más fácil que estar aquí en costa brava a dormir cabal o sea que no era tan tan como dice la alejandra tan tranquilo no andaba en cosas malas pero uno grande tu novia tengo cambiar me dijo no mire su mamá don me dijo mire oiga 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 escuche para que vean que vamos a tal vez tenemos un poquito ahí oiga ya está lloviendo entonces está corriendo no me está corriendo no te vayas la mujer me duro y a la vez detrás dale quiero ver dale quiero no tener valor que parece a julio me va a bajar por la vez no por la lejana mano a ver la mano de por alejandra y quien era por la diana también lo que sea por mi vaya gracias mamahona que tanto está lloviendo allá es poquito bastante puede bajar lo que sea una turbiecita para esperarla va a bajar dice vaya pero mirado este contra más final y mirar louis si la alejandra te recibe va a agarrar dos por uno como que me lleves a la lotería y cantas o sea que vos andas por uno tambien? no vale vale pues quiero ver si es verdad que a la vez si no vas a decir que la notería es por la novia como la nevería pero todo este que yo ando mire que en todo el lugar ahí la venta de ella no importa hola y a donde mas vos? aparte de allá donde mas? donde es la desi y ella? que mas? la zarca tambien me gusta como dios en todos lados pleito de matrimonio por la culpa de ella por eso pero cual lado pues? a veces me escriben camada diciéndome mirame dice mi marido o mi esposa me dice y esta viendo tele a las 3 de la mañana viendo que solo a vos me dicen y a ver despues es mi culpa es de que los hombres se despeleen vienes a la tele vaya levante para que ella se desenoje de lo que hacía me la vuelca y la boca lo que es por ella callate y deja que se inspire el hombre vamos a hacer una novela es que no le he interrumpado hombre como se llama tu novia? quede decirle a tu novia? Heysel 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 de Siraido Heysel la voy a cambiar por la beti me la voy a encar jajaja esta chile de usted y la voy a cambiar por usted y le voy a robar un besito uuuh vaya pero eso es por tu voluntad va? por mi voluntad si ella me afecta yo salgo con ella que le gusta que la mujer se enoje conmigo que dichosa la ves si es que esto es comprometedor lo bueno que tiene gafo en común a la vecina no le gustan los hombres casados lo bueno que tiene gafo en común pero no me pongo a su cadera lo que lea yo igual que pongo a su cadera yo igual que pongo a su cadera jajaja jajaja no hay problema también usted me lo voy a interrumpir ahorita vaya hace fila en otras palabras no hay mala chile dulce lo bueno que tienen algo en común para mí por que a los tal a que yo la vi escuche te dijo me da governor ¡ay! chile dulce la celosa la alejante la celosa ella no me quería cuando estaba pequeño pero esta grande ya me mira cuando me vio me dijo que molinazo esta joder me abrazó ahora 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 te desea pero ahora te voy a decir hasta el oto alejandra bien interrumpido yo le puedo dar el sueldo del mes que gano es mi madre mira camarón cuando venga otra vez hasta la moto otra vez para hacerla o sea que esto va en serio muy saladas le dejaron mucho consomé le echaron yo sé que ella va a ver el video y mi hermano va a ver el video pero no te importa hasta mi hermano me dijo que la bestia y cuando vayas a verlo me dijo qué envidia va a tener ahora es mucho consomé le echaste el sabor a consomé el acabaron papi yo me da su número yo le voy a decir que le pesquete la su cuenta de dinero ahhh vaya a ver si a pocos si lo va a hacer la anda no ahora ya no la moto de la leandra esto iba a hacer un amigo solo prometido ahora dice la ale que tiene vergüenza armando no no lo he dicho nombre pero yo si lo estoy aunque no me importa que me corran de la casa ya viví con ella pues ya viví con ella ya vivo con ella ah entonces tu mujer no tu novia no jodas ya un año mas los casamos pero ya cree que no hemos casado no los vamos acompañados pero se van a casar se puede arrepentir y me lo estoy dejando a usted ya exacto ahora contemos a casar mira le va a poner a decir la cama que suba los videos se lo hagan un año para que esté no 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 importa que suba el video ah no ya es que lo está haciendo por amor por amor a usted y por amor a la otra ya pasó la historia hay que entender si vos lo aceptas el deja todo por vos no en serio usted lo estoy diciendo palabras de un hombre oye tico oye tico oye tico aquí la ves y sin que vos estés aquí te estas mencionando dice este otro tico ya que viene de soyapango y nomas es que el de costa rica ah te vas a casar con ella promete que como le viene prometiendo que deja todo por ella qué le aconsejo yo le aconsejo que me presente jajajajaj también, se la puedo pasar sin problema cambia no, cambia es mi prima porque también tengo una prima que se llama ocalbbe jajjala yo le course que me presente jajajajaja ella pasa la historia ella pasó la historia ella en verdad jajaja este es el niño guapo del cantón es que si, es que no es lo que decíamos chile dulce el niño guapo del cantón también pero no importa, esta ya no oye, esta ya no esta fue de más tiempo ya le di uso un poco robado este viejo que guapo hacerle, hacerle, hacerle no, no, pero lo que es despacito te arreglas con el con el si te lo confias a hacer o sea, no, pues solera como se arregla después de conmigo que marca esa moto suzuki ¿cuánto vale? en cuanto 8 mil dólares tiene que ser de a mano lo que vino a decirle a Alejandra este pobre toni donde caer muerto tiene yo tengo, gracias a dios y ella que tiene te está haciendo la quiebra te está echando la quiebra mirala ya la mirada no, 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 no ah, hola sí, dale, pues sí, dale porque sea de a mano oye, está bien oye, no crees en la cara de ella no, en la cara de ella no, en la cara de ella ya te conoce no, no, lo conocemos más atrás no, te conoce no, 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 no nos conocemos es lo de la tuya pero si no me crees en la cara de ella se lo mostré cuando vengo otra vez traiga, traiga con la boca cerrada traiga boca abierta con la boca cerrada cuando venga la moto todo la sí, a mí me gustan las motos no, no le hagas caso no le hagas caso no le hagas caso yo cuando vengo otra vez yo cuando vengo otra vez le voy otra vez la moto ve si le voy otra vez